No tengo 50 años para estar aguantando a mi p*** de nadie. Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up. Les cuento que de nuevo Adamari López es noticia y precisamente en esta oportunidad es por esa admiración que se ha generado en torno a ella por la manera en la que ella se ha dedicado a manejar su separación de Toni Costa. Y es que justamente esta famosa conductora del programa hoy día ha puesto siempre por sobre todas las cosas como prioridad el bienestar emocional de su pequeña Alaya pero siempre pues como todo ser humano obviamente aunque uno parezca que se ve muy muy fuerte no significa que ella la esté pasando bien y que esto no le afecte. Ella estuvo compartiendo recientemente una entrevista que estuvo concediendo donde pues decidió abrir su corazón y hablar un poco sobre estos sacrificios que ella ha venido realizando durante todo este proceso que obviamente como cualquier separación es un sube y baja de emociones y esto pues precisamente por el bienestar emocional de su primogénita. Nos podemos equivocar y podemos meter la pata los dos, entre nosotros dos, no con ella. Incluso Adamari estuvo reconociendo que pues al final como todo ser humano ella tiene ciertas exigencias. Recordemos precisamente que Toni Costa ha sido muy pero muy señalado incluso desde los inicios de su relación con Adamari porque muchas personas aseguraban que este famoso bailarín español se estaba aprovechando a costa de la fama y el reconocimiento de esta reconocida puertorriqueña que ha ido labrando durante tanto tiempo su carrera. Exigencia como mujer, como artista, como mamá. Obviamente estos rumores han ido creciendo con el paso de los meses porque muchos fanáticos de la chaparrita más querida de México han destacado entonces que Toni Costa pues le fue infiel a Adamari con su actual pareja. De verdad a mí cuando tú me quieres llevar por las buenas soy buenísima. No me busques la vueltita, no me mientas. La conductora estuvo admitiendo por su parte que su preocupación más grande en este momento y en el momento de tomar esa gran decisión de separarse fue simplemente el bienestar de su pequeña hija. Porque vamos a seguir siendo una familia, porque vamos a seguir violando por el bienestar de la niña. Y hay que destacar entonces que ninguno de los dos ha decidido revelar por lo menos públicamente cuál ha sido la causa real por la cual ellos se separaron, que los motivó a tomar esta decisión de no seguir compartiendo su vida después de 10 años juntos. Nos podemos pe**ar por un montón de cosas, pero frente a la niña vamos a estar en armonía. Hoy día entonces vemos a una Adamari López que se siente convencida de que esta decisión ha sido la correcta y la acertada para dirigir este camino de su vida entonces junto a su hija, aunque no ha sido nada sencillo. Y la niña no tiene la culpa ni de nuestros errores. Así que hay que manejarlo con amor. Y se ha apoyado también en el tiempo para poder sanar toda esta experiencia y obviamente darse cuenta que estas decisiones han sido las más acertadas. Por las buenas soy buena, por las malas no. Si tú no me das ninguna razón, yo voy a ser bien buena. Así que bueno, vayan dejando sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en Facebook como Famous Close-Up.